¿Por qué no hay nadie? Estoy llamando, pero no me da señal. No hay cobertura. Acaban de matar a dos personas en el centro de Madrid. ¿Y nadie dice nada? Hay un 60 entre nosotros. ¿Estáis diciendo que nos vamos a morir? No. Estamos diciendo que ya estamos muertos. Premios que son simples, premios especiales, premios de plata, premios de oro y premios como de atención. ¿Qué pasas? ¿Qué pasas? Ella preguntó con una tranquilidad como si yo no había participado nunca en nada. No había participado nunca en nada. Ella fue una prostituta. Fue prostituta ella. Viste que todos los documentales familiares tienen, graban cosas. La familia graba en general. Tiene super ocho. La tuya no. Me acuerdo de una cámara de fotos, no de una cámara de video. Esa podría ser yo de chiquita, ¿no? Hemos terminado. Esa podría ser yo de chiquita, ¿no? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.